¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les habla su profesora Dey. Sí, qué gusto nuevamente de estar con ustedes. Hoy les traigo un nuevo tema de matemáticas y estaremos hablando de los números pares y los impares. Acompáñenme a ver qué serán los números pares y los impares. En nuestra pizarra tenemos dos niños y estos dos niños están pensando en los pares y en los impares. Hoy vamos a ver cuáles serán esos números pares. Los números pares nos dice que son el cero, son números que terminan en una cifra. En los pares van a terminar en cero, dos, cuatro, seis y ocho. Todo dígito que termina en estos numeritos son números pares. Pero del otro lado tenemos los números impares. También son cifras que van a terminar en uno. Uno, tres, cinco, siete o nueve. Vamos a repetir nuevamente. Uno, tres, cinco, siete y nueve. ¡Correcto! Estos son los números pares y los números impares. Cuando vean un número que termine en el cero, en el dos, en el cuatro, en el seis o en el ocho, entonces es un número par. Pero si ven números que terminan en uno, tres, cinco, siete y nueve, serán números impares. Entonces, ¿cuántos niños hay en total? En total hay cuatro y el cuatro es un número par. Porque yo los he podido agrupar, miren, los agrupé de dos. Dos y dos. Entonces, es un número par. No quedó nadie. Nadie suelto, ¿no? Por ahí. Sin embargo, aquí abajo podemos ver, contamos los niños. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco niños en total. Vamos a agrupar los de a dos. Uno y dos. Pero nos quedó un niño, chicos. No tenemos con quién agruparlo. Entonces, se dice que el cinco es un número impar, porque no hay el par. Ya saben, cinco es un número par. Cualquier número o dígito que termine en cinco es un número impar. Vamos a agrupar ahora los calcetines y los zapatos. Un par de medias, dos pares de medias y tres pares de media. Acompáñenme a hacer los pares de zapatos. Un par de zapatos de color morado. ¿Qué color tenemos por aquí? Color café o naranja, creo, ¿no? Un par de color de zapatos de color naranja. Pero también tenemos un par de color de zapatos rojos. ¡Uy! Aquí nos quedó solamente un zapato. No podemos decir un par porque le falta uno. ¿De a cuánto hemos agrupado? De a dos. Cada grupo tiene dos. Dos es un número par. ¿Y cuántos pares hay en total? Contamos un par, dos par, tres par, cuatro par, cinco par, seis pares. Entonces, el número C también es un número par. Pero, ¿cuántos zapatos tenemos en total? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya saben que el siete es un número impar porque no lo puedo agrupar. Número impar, todo número terminado en siete será un número impar. Ahora vamos a hacer ejemplo. ¿Recuerdan que les dije que los números pares y los impares tienen terminaciones diferentes? Vamos a agrupar los números pares de este lado y los números impares en este lado. Recuerdan que los números impares, ¿en qué terminan? Veinticinco. Termina en cinco. ¿Será un número impar o par? ¿Qué dicen chicos? ¿Dónde lo colocamos? Muy bien. Es un número impar porque está terminando en cinco. Vamos con el siguiente, el treinta y dos. ¿Dónde lo llevamos? Correcto. Lo ponemos en números pares. El sesenta y dos. Muy bien. En números pares también. Porque está terminando en el número dos. Vamos con el siguiente. Cuarenta y siete. Lo llevamos a los números impares porque termina en siete. Vamos con el cincuenta y tres. Número impar. Excelente chicos. Vamos con el setenta y siete. ¿A dónde lo llevamos? Muy bien. Es un número impar. Treinta. Es un número par. Excelente. Y noventa y dos. Número par porque termina en dos. Y el treinta y seis. Número par. Muy bien. Vamos con el ochenta y ocho. También es un número par. Y el ciento uno. ¿Dónde lo llevamos? Correcto. A los números impares. ¿Y el ciento tres? Ciento treinta y tres. El ciento treinta y tres, por supuesto, también es un número impar. ¿Y el ciento cincuenta y cuatro? Número par. ¿Y el ciento veintitrés? Número impar. Muy bien. Ciento sesenta y seis. Número par, por supuesto. ¿Y el ciento noventa y siete? Número impar. ¿Y el ciento cuarenta? Número par. ¿Y el ciento noventa y nueve? Número impar. Excelente. Vamos a recordar un poquito. Recuerden que los números pares tienen terminación en cero, terminan en dos, en seis, en cuatro y en ocho. Como un treinta y seis, un sesenta y dos, un treinta, un noventa y dos. Esas son las terminaciones. Pero en impar, ¿vemos cuáles números? Cincuenta y tres, por ejemplo, termina en tres, ciento uno, en uno. Terminación uno, tres, cinco, siete y nueve son números impares. Todo número que termine con estos dígitos son números impares. ¿Comprendido? Muy bien. Lo han hecho súper bien. Nos vemos en la próxima clase, niños.